¡Bravo! Gracias. Le solicitamos tomar asiento, por favor. Preside la XII Conferencia Internacional de Educación Postsecundaria Superior e Investigación de la Internacional de la Educación, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, Maestro Alfonso Cepeda Salas. La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. La Presidenta de la Internacional de la Educación, Susan Hotwood. La Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Zamaya. El Secretario General de la Internacional de la Educación, David Edwards. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Oscar Flores Jiménez. El Vicepresidente para África del Comité Ejecutivo de la Internacional de la Educación y Secretario General de la Unión Africana Sur, el director del Magisterio Democrático, Maguena Maluleque. El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Rector of the Politécnico. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los delegados de los 178 países que en línea se encuentran con nosotros. A los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, a los integrantes de los órganos de gobierno de nuestra organización sindical y a los secretarios generales de las 56 secciones que integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México y miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, maestro Alfonso Cepeda Salas. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy nos sentimos particularmente los maestros, las maestras, los trabajadores de la educación del Sindicato Nacional de México, particularmente honrados, privilegiados, porque está con nosotros el primer mandatario de la nación, que mucho apreciamos, a quien le tenemos un gran afecto, el Magisterio Nacional lo lleva en su corazón, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y también nos sentimos privilegiados igual por la presencia de los dos más altos dirigentes de la Internacional de la Educación, nuestra muy apreciada Susan Hopwood, presidente de la Internacional de la Educación, y de un gran amigo de México que vivió aquí, en este país, que anoche no aceptó una invitación a cenar porque se fue a comer tacos de todos con un amigo que hizo aquí en México, David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación. Muy distinguido presidio, funcionarios, funcionarias de primer nivel que colaboran de manera muy eficiente con el señor presidente de la República, la secretaria de Gobernación, nuestra querida secretaria de Educación, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y saludamos también a un gran investigador que le ha dado lustre y prestigio a nuestro país en el extranjero, 20 años como investigador en la Universidad de Oxford, nuestro amigo el doctor Arturo Reyes, director del Instituto Politécnico Nacional. Recibimos al contador Oscar Flores, quien de manera atingente nos ayuda a solucionar tantos problemas que surgen todos los días de pago, de incremento, de mil temas que tienen que ver con los recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública. Y saludamos también al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a la maestra María Luisa Gordillo Díaz, directora general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, y a la doctora Sofía Leticia Morales Garza, secretaria de Educación de Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Magüena Maluleke es presidente de las maestras y maestros de Sudáfrica y también un gran amigo de los trabajadores de la educación de México. Quiero agradecer hoy la presencia también de los compañeros que son coordinadores regionales de la Internacional de la Educación, de dirigentes de las 383 organizaciones, miembros de la Internacional, apreciables compañeras y compañeros de los órganos nacionales de gobierno de nuestro sindicato, así como secretarios generales de las secciones sindicales del país, muy respetables invitados y ponentes. Apreciamos la presencia de todos ustedes porque destacan en la escena internacional por su contribución a la lucha en favor de la defensa y el fortalecimiento de la educación pública y por su compromiso con el progreso, el bienestar y la independencia de sus naciones, así como con la preservación de los bienes comunes de la humanidad, la paz y el medio ambiente. Igualmente, agradecemos la asistencia de destacados ponentes que nos compartirán su experiencia, diagnóstico y visión sobre los temas, las tendencias y los desafíos claves relacionados con la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación. A nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, doy a todas y todos ustedes la más cordial de la bienvenida a este hermoso país. Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros con el propósito de tratar temas relevantes para la educación y para el futuro de los docentes de todo el mundo. Este espacio cultural, este espléndido espacio cultural que nos alberga, se engalana con la presencia del primer mandatario de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, un presidente demócrata, férreo defensor de la escuela pública y un gobernante sensible a las grandes demandas de los trabajadores de la educación en nuestro país. Por ordenamiento del presidente López Obrador, durante la pandemia no hubo un solo despido en el sector educativo, no se perdió una sola prestación y por el contrario tuvimos incrementos salariales superiores al proceso inflacionario esos dos años de la pandemia. Gracias, señor presidente. El personal de apoyo y asistencia a la educación en dos años ha tenido un incremento del 74 por ciento y los compañeros docentes de plaza inicial en este año el 15 por ciento en promedio. Una disposición directa del señor presidente de un 10 a un 12 por ciento para educación media superior y superior y hasta ahora en lo que va de la gestión gubernamental del licenciado López Obrador llevamos 950 mil basificaciones en todos los niveles educativos dando certeza laboral a quienes fueron contratados de manera interina por honorarios o por compensación. Por todo eso, otra vez, gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros sindicalistas, las amenazas que actualmente impactan a la educación pública y la situación que vivimos los docentes a nivel global requieren que nuestras organizaciones profundicemos en el análisis, el intercambio de experiencias y actuar de manera unificada. A nombre del CENTE, expreso a la Internacional de la Educación nuestro más amplio reconocimiento por la cercanía y respaldo que ha mantenido hacia nuestras organizaciones. Reconocemos el importante trabajo que la Internacional desarrolla de manera continua para contribuir que hagamos frente a los retos educativos a efecto de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los docentes. Aprovecho este espacio para felicitar a la Internacional de la Educación por los 30 años que está cumpliendo de su fundación. Tres décadas se dice fácil, pero son 30 años de perseverancia y trabajo que se traducen en el reconocimiento que hoy distingue a la Internacional a nivel mundial y también en las 383 organizaciones que hoy la conforman y que representan a más de 32 millones de docentes y personal de apoyo educativo en 178 países y territorios. Esto da cuenta del compromiso de la Internacional de la Educación con el derecho humano a la educación, con la defensa de la educación pública, con la investigación para el bien público, con la vigencia de los derechos e intereses del personal docente y de apoyo educativo. Enhorabuena por estos 30 años de compromiso educativo y apoyo a la misión que cumplen nuestras organizaciones sindicales. Muchas felicidades. La temática de esta conferencia y en torno a la cual hoy y los próximos dos días estaremos dedicados a analizar gira en torno al liderazgo que necesitamos asumir en la educación postsecundaria, la educación superior y la investigación para el bien común. Los sistemas educativos, desde la educación básica hasta la educación superior, están inmersos en un contexto de añejos y nuevos retos. Ningún nivel educativo ha estado a salvo de las amenazas que se ciernen sobre la educación pública y sobre las condiciones en que los docentes debemos ejercer nuestra profesión. Las tendencias y procesos de privatización, comercialización y mercantilización de la educación desde el nivel básico hasta el superior, la amenaza que representan al derecho universal a la educación al perseguir el lucro como objetivo. A fin de encarar esta situación en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el año 2019, lideró la reforma al artículo tercero de la Constitución y en 2021 se promulgó la Ley General de Educación Superior, con las cuales México dio un paso al frente para garantizar el derecho educativo de la juventud al establecerse la obligatoriedad a la educación media superior y superior, que también debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Así lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los objetivos de la nueva legislación educativa destacan los de sentar las bases para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior, contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país y fomentar la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la nación y de la sociedad sus conocimientos. Para dar cumplimiento a esta legislación, el gobierno federal ha creado en cinco años 202 universidades públicas para los jóvenes que viven en contextos vulnerables. Con ello, como ha propuesto reiteradamente el CENTE, lo que se fortalece es la concepción de que la educación es un derecho humano fundamental, un bien público y una responsabilidad indelegable del Estado. Las organizaciones sindicales durante la pandemia de COVID-19 demostramos al mundo una vez más que los docentes somos actores insustituibles de la educación, pero nuestro desempeño profesional no será el esperado si no recibimos los apoyos que nos permitan ejercer la profesión plenamente motivados, con certidumbre sobre nuestro futuro y el de nuestras familias. Este año estamos celebrando el 80 aniversario del CENTE. Nos hemos propuesto tomar las plazas públicas para comunicar a la sociedad que durante ocho décadas nos hemos entregado con vocación y profesionalismo a la educación al servicio del pueblo. Será también una oportunidad para explicar que un docente cualificado y motivado constituye la mejor garantía para que la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sea de excelencia y sea útil en sus vidas. Bajo esa perspectiva, tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para defender los derechos de las y los docentes, para lograr que podamos cumplir con nuestras responsabilidades en las mejores condiciones posibles, en un marco de respeto, dignificación y aprecio social. Compañeras y compañeros sindicalistas, les comparto nuestro llamado a la unidad y a la solidaridad internacional. Por la pública, uno somos todos y todos somos uno. Gracias, muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la presidenta del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, Susan Hodgut. Gracias y bienvenidos a todos por estar aquí, amigos y colegas, principalmente al presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, el secretario del CENTE, Alfonso Cepeda, y claro, el secretario David Appos, el vicepresidente de África, Maguina Magleke, y claro, todos nuestros estimados dignatarios que se encuentran aquí, finalmente a todos ustedes, colegas y amigos, y nuestros líderes del sindicato. Bienvenidos todos. Es fantástico estar aquí en una ciudad tan hermosa, que es la primera vez que vengo a México y esta ciudad tan maravillosa y esta ubicación tan hermosa. Esto es fantástico. Bienvenidos, esta es la 12ª Conferencia Internacional de Educación por Secundaria Superior e Investigación. Y claro, todos estamos aquí con gente que está en línea, como todos ustedes saben. Como todos saben, teníamos que haber venido en 2020, así que poder venir ahora ya se buscaba con ansias. Anticipo, como dije, mi colega en el foro Fodium Internacional, Alfonso Cepeda, directo secretario del CENTE. Esto representa a más de un millón de participantes, a muchísimos, más de 7 mil estudiantes, sus hermanos y hermanas globalmente en la IE. Y quiero agradecerles la eficiencia de la organización. Y también al CENTE, gracias por los segmentos de la conferencia que serán publicados en línea. Tenemos desde nuestro mundo en las seis regiones donde estamos, desde Canadá hasta Argentina, desde Noruega hasta Sudáfrica, y en islas como Fiji, Nueva Zelanda y Australia. Algunos están participando, tal vez participando en esta conferencia por primera vez, desde nuestro último congreso para la familia IA, que específicamente lograron organizar esto para este congreso de educación. Hemos hecho esto desde los últimos 14 años, reuniéndonos en una forma que ha mantenido el paso muy preciso. Hemos lo hecho en las Naciones Unidas a través del Comité de Consejo y los expertos de OECD en Educación Superior. Y hemos estado participando para defender los derechos de OECD en recursos públicos, para que los maestros puedan tener acceso a este tipo de material. Bueno, esto se ha mantenido como algo en otros niveles de educación. Gracias, hemos aumentado la movilización durante los últimos años, y muchos de ustedes aquí tienen historias de éxito para compartir con eduas. Tenemos mucho que celebrar y sobre lo que tenemos que reflexionar ahorita. Y el Congreso Mundial en el 2024 será una buena oportunidad para llevar cuentas y compartir experiencias, escuchar, hacer estrategias juntas y hablar de cómo podemos ir hacia adelante de manera colectiva para mejorar la situación global. Y tenemos este tema por la pública. Y tenemos la investigación para el bien de esto. Y en una campaña que nos ofrece la oportunidad de unir esfuerzos como un movimiento y juntar todos los valores nucleares de todas estas naciones y misiones para aumentar la educación y la investigación en las transformaciones más importantes que hemos llevado a cabo. Hoy vamos a hablar de cómo aumentar el financiamiento público. Esto es la cúpula de nuestra campaña y es algo que se explicará más adelante. También es una preocupación central para la FED porque muchos de ustedes ya están tomando acción para no permitir las privatizaciones. Esta campaña por la educación pública es la siguiente etapa de algo que empezó hace 10 años por la campaña unida y creando el sistema de salir adelante, sacar adelante todo esto. Y con una campaña global que nos lleva a una igualación corporativa y irnos hacia el sector público buscando financiamiento. Como ustedes ya saben, esto no se puede llevar un rastreo. La gente joven y los adultos han sido excluidos de la educación con todo esto, de la cuestión de la comercialización. Muchos de estos estudiantes no tienen los ambientes adecuados a maestros capacitados o los recursos de educación. Pero la predicción es que para el 2030, el 16% de este grupo de gente joven va a terminar su educación para obtener educación superior e investigación. En muchos casos, los fondos públicos no son suficientes. En algunos contextos, algunos no se les mantiene el rastro y no se está contando. Ya no podemos seguir con este tipo de razonamientos. Estamos buscando a los probadores de educación superior para que tengan igualdad y acceso global para una educación internacional y superior para que aumente y que ellos puedan competir entre ellos mismos, aumentar al personal educativo y tener institutos que generen sus propios ingresos y buscar así un financiamiento. Hoy vamos a buscar más este tipo de financiamiento y vamos a buscar cuáles serían las soluciones. Tenemos que buscar globalmente cuál sería la investigación para tener hallazgos iniciales que nos puedan llevar a esto y que nos hagan pensar en nuestra estrategia y que se alinee con nosotros al desarrollar esta campaña. Y viendo más allá el tema del segundo día, es poner los términos, poner cómo sería llevarse a cabo esta situación. Ahora, esto se debe al soporte del mundo. Sabemos de las tendencias de privatización, pero las instituciones que se están llevando a cabo como negocios ya no se llevan a una gobernanza. También seguimos alimentando la precarización del empleo, que sigue siendo un problema importante en el sector, amenazando la calidad de la enseñanza y la investigación. El personal precario se enfrenta a la inseguridad laboral y de los ingresos y sufre la exclusión de la gobernanza institucional y de la toma de decisiones. A veces no hay como el derecho a vacaciones pagadas, bajos salarios, también prevalecen entre el personal temporal y les obliga a complementar sus ingresos con otros empleos. Y esto provoca un aumento vertiginoso de la carga de trabajo, la razón por la cual nuestra reunión se retrasó estos cuatro años en la pandemia de COVID. Y agradezco al presidente de México. Claro, todo lo que hemos visto en estos últimos cuatro años, como dije, es la pandemia de COVID. Uno de los rasgos llamativos de la salida de México en la crisis en materia de educación es especialmente relevante. Bajo el liderazgo del maestro Cepeda Salas, más de tres cuartos de millón de trabajadores de la educación que antes tenían contratos temporales, recibieron certificados de empleo permanente, lo que garantiza que no solo estabilidad y seguridad laboral, sino también salarios, beneficios y derechos. Por supuesto, colegas, la precariedad del trabajo está en una crisis emblemática en el sector de la educación superior. Mañana analizaremos las formas en que los sindicatos pueden responder y están respondiendo para luchar y mejorar los derechos y las condiciones de todo el personal. Por último, en el tercer día abordaremos el tema de educación e investigación para el bien público. Para que la misión pública de FHER se cumpla plenamente, estos sistemas de FHER tienen que ser financiados con fondos públicos y la libertad académica es fundamental. Es un derecho profesional, fundamental, del personal y esencial para la enseñanza y la investigación de calidad. En los últimos meses, la Internacional de la Educación ha estado colaborando con otros socios internacionales en el marco de un grupo de trabajo sobre libertad académica para desarrollar principios para evaluar y promover la aplicación de la libertad académica en la práctica. Colegas, sé que esperan estos tres días con tanta ilusión como yo. La nuestra es una oportunidad única para conectarnos y establecer contactos, aprender de las experiencias mutuas y hacer estrategias juntos sobre cómo podemos construir el poder sindical a nivel nacional e internacional para promover nuestra agenda. En la intersección de cada tema se encuentra el centro de solidaridad que es nuestra federación y la movilización de nuestra membresía. A cada uno de ustedes les animo a que interactúen con firmeza, a que se escuchen unos a otros con seriedad y tener discusiones optimistas sobre el camino a seguir. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, maestras, maestros, representantes de trabajadores de la educación de muchos países del mundo, bienvenidos a México, nos da mucho gusto que México sea la sede para llevar a cabo este encuentro para que se reúna la Internacional de la Educación. En México tenemos una historia muy fecunda en cuanto a la educación pública. Nosotros en México somos herederos de un movimiento revolucionario que comenzó en 1910. Es la primera revolución social que se lleva a cabo en el mundo. Y esa revolución que se origina por las condiciones de injusticia, de opresión que existían por un largo periodo dictatorial, aún con el sacrificio que significó porque perdieron la vida a un millón de mexicanos por la violencia, por las pandemias, por las pandemias, por el hambre. Gracias a esa revolución se logró elaborar una constitución de avanzada que contempló que contempló los derechos fundamentales del pueblo de México. Tres artículos básicos se aprobaron en la Constitución de 1917. El artículo 27 de la Constitución que establece el derecho de los campesinos a la tierra bajo el lema de que la tierra es de quien la trabaja, de Emiliano Zapata, él fue el que utiliza este principio. También en ese artículo se establece algo único, el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales. En particular, el dominio de la nación sobre el petróleo. En la legislación anglosajona hasta la fecha se concibe y es legal el que el dueño de la tierra es también el dueño del subsuelo y de los recursos naturales del subsuelo. Nuestro país, a diferencia de lo que pedían las compañías petroleras extranjeras, en el artículo 27 queda establecido que el petróleo es de la nación, no es del dueño de la tierra. El petróleo es de todo el pueblo. También se aprueba el artículo 123, que es de vanguardia, porque se establece la jornada laboral de ocho horas. En ese entonces fue todo un avance, porque en la dictadura porfirista se trabajaba de seis a seis, de seis de la mañana a seis de la tarde. Había trabajo infantil, salarios precarios, no había prestaciones, no había día de descanso. El domingo no era día de descanso, se tenía que trabajar todo el tiempo. y mucho menos otras prestaciones, como reparto de utilidades, nada de eso. En el artículo 123 se establecen estas prerrogativas en beneficio de los trabajadores, también el derecho a la huelga. Y lo dejé al final. Otro artículo fundamental de la Constitución fue el artículo tercero. para establecer la educación pública, gratuita, en todos los niveles de escolaridad, pública, gratuita, laica. Fue un avance, porque en la dictadura tenían acceso a la educación, muy pocos. Sabían leer, escribir, contar. A principios del siglo XIX, en la primera década del siglo XIX, 4 por ciento de los mexicanos. 96 por ciento no sabían leer, ni escribir, ni contar. Entonces, con la revolución se impulsa la educación pública. Hay momentos estelares cuando el maestro José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, un maestro, escritor extraordinario que impulsó la educación pública, es el creador de los desayunos escolares. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Creó brigadas para ir a los pueblos más apartados a alfabetizar, les llamó misiones culturales. y se impartían clases, se alfabetizaba y se enseñaban oficios y se llevaban maestros de música y de arte. en ese tiempo fue tan importante el momento que se vivió en México en cuanto a avance educativo que vino una maestra de Chile, Gabriela Mistral, a trabajar de voluntaria en las misiones culturales y visitó todos los pueblos. Esa maestra chilena, poetisa, escritora, llegó a ser premio Nobel de literatura. Chile tiene dos premios Nobeles, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. ¿Nos ganan en eso? Nosotros tenemos un premio Nobel, el maestro, gran escritor, Octavio Paz. Luego se impulsa también la educación en todas las comunidades rurales con el apoyo de maestras, de maestros en un gobierno que es un referente para lo que estamos haciendo ahora. nosotros hemos tenido en nuestra historia tres grandes presidentes que todavía los recordamos con cariño y que gobiernan todavía con su ejemplo. Benito Juárez, que es el mejor presidente que ha habido en México, un indígena zapoteco que enfrentó a los conservadores y luego de que los conservadores salieron derrotados del movimiento de reforma, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe y con el apoyo de Napoleón III nos invadieron porque querían convertirnos en Colonia, nos invadió el ejército más poderoso del mundo en ese entonces, el ejército francés, 30 mil soldados francés. Pero Juárez era un hombre con principios, con ideales y perseverante y nunca perdió la fe en la causa que defendía, se restauró la república, se expulsó a los invasores y se logró la segunda independencia de México. Segundo presidente que recordamos con cariño fue Francisco I. Madero el que convocó a tomar las armas al pueblo para derrocar a la dictadura cuando la revolución. Un hombre bueno de esas cosas excepcionales en la vida pública, en la vida política, porque era hijo de hacendados, igual que Simón Bolívar, el libertador, de nuestra América y a pesar de su origen aristocrático por la educación, porque estudió en Francia y estudió en la Universidad de Berklin, lo mismo que Bolívar, que gracias a estudiar en Europa y a sus maestros tomó conciencia y llevó a cabo las transformaciones que necesitaban varios países de América, sobre todo el ser independientes. Lo mismo en el caso de Madero él llama al pueblo para derrocar a Porfirio Díaz y a establecer una auténtica democracia, por eso lo consideramos el apóstol de la democracia, porque fue cobardemente asesinado, pero siempre lo vamos a recordar con mucho respeto. Y el tercer presidente es el general Lázaro Cárdenas, que como les comentaba, de 1934 a 1940 que gobernó después de Vasconcelos, cuando Vasconcelos fue secretario de Educación el presidente era Álvaro Obregón en los años 20, aquí estamos hablando ya del 34 y 40, el presidente Cárdenas impulsa la educación rural y los antiguos hacendados, caciques de los pueblos no querían que la gente aprendiera a leer, escribir y no quería a los maestros y los reprimían, hubo persecución al magisterio, les cortaban las orejas, no querían a los maestros y el general Cárdenas decidió que tenía que impulsarse la educación en México, llegó a decir si es necesario le voy a devolver a los campesinos el Mauser, el rifle con el que hicieron la revolución para que defiendan el ejido y la escuela. Fue un momento importantísimo porque se crearon las escuelas rurales, albergues, se impulsó mucho la educación indígena, bilingüe, fue también otro momento estelar en la historia de la educación en México. Ya más reciente tuvimos otro presidente, bueno, Adolfo López Mateos, que él decide impulsar la educación pública entregando los libros de texto a todos. Y también hubo mucha oposición de los conservadores, manifestaciones en contra de los libros de texto. yo era estudiante de primaria cuando llegaron a mi pueblo los libros de texto en los años 60, el siglo pasado. y a pesar de las protestas de los conservadores se estableció la entrega de los libros de texto. Tengo algo que contarles, a lo mejor les voy a aburrir con lo que estoy diciendo, pero les cuento que pasó el tiempo y yo llegué a ser dirigente de un partido y se hizo una reforma electoral en donde se aprobó el presidente entonces impulsó el que se le entregara bastante dinero a los partidos y a nosotros nos pareció un abuso, un exceso, porque el partido que yo dirigía tenía en ese entonces tres, cuatro, cinco millones de pesos de financiamiento público y de repente con la reforma ya iba a llegar la prerrogativa a 200 millones. Entonces, nosotros nos opusimos, no votamos por esa ley y me dijo el presidente de ese entonces le voy a ver cobrando el cheque y si se aprueba la reforma y llega el cheque y ¿qué hacemos? Resolvimos mantener lo básico y el excedente que fue bastante lo invertimos en tres cosas, se crearon unas casas para proteger a los migrantes que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos y que son maltratados. Segundo, se creó un fideicomiso para apoyar a viudas y a huérfanos porque en nuestro movimiento, nosotros venimos de la oposición, asesinaron a muchos dirigentes de nuestro movimiento y se entregaban estos apoyos a las viudas, a los huérfanos. Y lo tercero es que ya empezábamos a gobernar algunos municipios del país y decidimos entregar de manera gratuita los libros de secundaria porque era gratuito el libro de texto de primaria, preescolar y primaria, no el de secundaria. Esto 1997, va a ser relativamente poco, 97, 98. Entonces, empezamos a distribuir donde gobernamos gratuitamente los libros de secundaria y se enoja el presidente Cedillo de ese entonces y le da instrucciones al secretario de Educación Pública de que se vuelvan gratuitos, que se entreguen gratuitos todos los libros de secundaria para las escuelas públicas. no teníamos ningún cargo, por eso es importante la democracia, porque se pueden lograr cosas sin ocupar cargos en el gobierno. ahora pues estamos obligados a apoyar la educación pública gratuita, de calidad. Yo estudié por una beca, llegué aquí en 1972 de Tabasco, de mi estado, de mi pueblo y pude estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, la carrera de ciencia política, porque vivíamos por aquí cerca en una colonia popular que se llama la colonia Guerrero, en una casa así, grande, vivíamos 80 estudiantes y ahí nos daban hospedaje y nos daban alimentación. gracias a eso pude estudiar y también pude estudiar porque en ese entonces no se rechazaba a los jóvenes que querían ingresar a las universidades, como lamentablemente sucedió en todo el periodo neoliberal en los últimos años, en donde con el pretexto de la calidad de la educación, de la excelencia, empezaron a aplicar exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes porque querían en el fondo impulsar la educación privada, poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacios en las universidades públicas porque no tenían presupuesto suficiente. Aquí en la UNAM, a diferencia de cuando yo estudié, cuando yo presenté examen, de cada 10 que queríamos ingresar teníamos posibilidad de hacerlo, nueve y sólo uno era rechazado, en los últimos tiempos de cada 10 rechazaban a nueve y sólo entraba uno y aplicaban un examen con 125 preguntas y decían, bueno, en la UNAM para medicina tenemos 20 mil solicitudes de ingresos, pero nada más hay mil espacios. ¿Cómo le hacemos? Pues si son 125 preguntas vamos a que puedan entrar los que contesten bien 124 y así seleccionaban a los mil, el que contestaba bien 123 de las 125 no entraba. Entonces, no es que no pasara el examen, es que no había cupo, no había espacio. ¿Qué sucedió con el tiempo? Pues al principio creció la matrícula de las escuelas privadas, mucho, pero llegó un momento en que se estancó, porque ¿de dónde obtiene ingresos un obrero, una gente de clase media baja, clase media media, para pagar colegiatura y que estudien sus hijos? Sí, por muy barata que sea una colegiatura, significa hasta la mitad del sueldo de un trabajador. Entonces, se les condenaba a no estudiar. por eso ahora nosotros estamos buscando que no haya rechazados. Son cuatro las medidas que estamos llevando a la práctica. Primero, dignificar la labor de las maestras, de los maestros. porque querían imponer la llamada reforma educativa, que no es más que privatizar la educación. Y nosotros sostenemos que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Entonces, fueron preparando el terreno contra una campaña de desprestigio al Magisterio Nacional, de que no se avanzaba, de que había rezagos educativos por culpa de las maestras y de los maestros. Y eso se terminó, se canceló esa mal llamada reforma educativa que tenía el propósito de privatizar la enseñanza. y ahora estamos trabajando en unidad con maestras, con maestros y hemos avanzado. Lo que decía aquí el maestro Cepeda, con quien tenemos muy buena relación, que es un buen dirigente. Hicimos tres acuerdos, bueno, ni siquiera le quiero llamar compromiso, pero ya llevamos dos, falta uno que ese está más complicado, pero en eso vamos. Uno, la basificación. Hemos basificado, como él lo acaba de externar, a 900 mil maestras. Dos, tomamos una decisión importante que nos va a significar creo que como 30, 45 mil millones de pesos. Les voy a explicar en qué consiste. Nuestro país está creciendo en lo económico, estamos saliendo de la crisis, sobre todo de los daños ocasionados por la pandemia, daños humanos y daños materiales, se nos cayó la economía, lo que pasó en todo el mundo. Nosotros aplicamos una política muy especial, no le hicimos caso a las recetas de los organismos financieros internacionales, que ellos en épocas de crisis lo primero que hacen es rescatar a los de arriba y tienen el cuento de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, entonces rescatan a los de arriba. Nosotros cambiamos eso, de abajo hacia arriba es todo el apoyo. Estamos destinando una cantidad de presupuesto considerable a atender a la gente más pobre. Nuestra divisa es que por el bien de todos primero los pobres y eso es lo que estamos aplicando en programas de bienestar y esto se complementa con el apoyo que están enviando nuestros paisanos migrantes porque hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos y están enviando este año va a ser cerca de 65 mil millones de dólares que llega abajo a las familias más pobres, a 10 millones de familias. Bueno, con esas remesas y con todo el programa de bienestar que le está llegando de manera directa a 25 millones de familias lo que estamos destinando del presupuesto, con eso evitamos la crisis de consumo y se salió adelante. afortunadamente nadie padeció de hambre, siempre la gente tuvo para lo básico en los momentos más difíciles. Por eso salimos bien, luego tenemos otra circunstancia favorable, dicen que cuando hay virtud hay suerte y la suerte cuenta mucho. Antes ese dictador Porfirio Díaz que apostó no mal en política exterior a diversificar las relaciones, decía que no había que poner todos los huevos en una canasta política y se le atribuye la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora nosotros decimos bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. porque tenemos un tratado económico comercial, nos costó también convencerlos de que era importante la integración económica y ahora está llegando mucha inversión extranjera a México. Somos el principal, esto se logró en los últimos años, socio comercial de Estados Unidos y esto nos pone en una situación especial. Y además la política nuestra de apoyo a la gente más pobre y la inversión pública que reactiva la economía, sobre todo la industria de la construcción y genera muchos empleos, nos lleva a que México sea uno de los países hoy en día con menos desempleo en el mundo. Tenemos afortunadamente ocupación y han aumentado los salarios. Desde que llegamos al salario mínimo ha aumentado 90 por ciento en términos reales y en la frontera casi 150 por ciento el mínimo, pero en los salarios promedio de los obreros también por la misma circunstancia de crecimiento económico y tenemos récord, ahora hay 22 millones de obreros inscritos en el Seguro Social que están recibiendo en promedio 16 mil pesos mensuales, los 22 millones de trabajadores de la economía formal y que sucedía que había maestras, maestros ganando 10 mil pesos mensuales. Entonces, tomamos una decisión con el maestro dirigente del sindicato con el maestro Cepeda de que el mínimo para un trabajador de la educación siempre va a ser la media de lo que ganen los trabajadores en México, es decir, de 10 mil a 16 mil pesos, mínimo. Y lo tercero, eso está más complejo, yo ya termino en 11 meses mi mandato, yo creo que va a continuar la transformación, y a lo mejor le vamos a dejar a quien venga al relevo esta otra petición del sindicato de maestros, durante el periodo neoliberal, que nosotros llamamos neoporfirista, pusieron las pensiones de los trabajadores y de los maestros en manos en manos de financieros, privatizaron las pensiones. Y si esto no se corrige, un maestro va a terminar recibiendo cuando se jubile la mitad, cuando mucho, de lo que ganaba mientras laboraba y a veces menos. ¿Cuánto? 30 por ciento. Entonces, estamos buscando la forma de revertir esa decisión. vamos a ver. ¡Sí se puede! 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 Vamos a ver, porque es un asunto también de responsabilidad, que yo puedo decir sí y nada más nos queda a nosotros el año próximo, pero hay que ir aportando para revertir esta contrarreforma en lo laboral. Pero en fin, ¿qué otra cosa hacemos? Ya termino, porque ya lo que pasa es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ya termino. Miren, acabamos de elaborar los nuevos libros de texto. nuevos contenidos, hubo también protesta, pero ya logramos distribuirlos en 30 de los 32 estados del país. Ya son nuevos los contenidos, sí las matemáticas, sí la ciencia, pero no hacer a un lado el humanismo. Necesitamos que regresen a los libros la historia, la ética, el civismo, que eso sea el tronco común de la enseñanza y que de ahí vengan los científicos, pero que primero queremos muy buenos seres humanos, hombres, mujeres con dimensión social, que como se decía antes, se le atribuye a un filósofo, un maestro, que nada humano no sea ajeno. eso tiene que ser la base para los contenidos educativos. Lo tercero que estamos haciendo es que por primera vez estamos entregando de manera directa presupuesto a las sociedades de madres y de padres de familia, les llega su presupuesto sin intermediación para que en las asambleas de madres, de padres de familia se decida qué hacer con el dinero que les llega para darle mantenimiento a las escuelas. Se llama el programa La Escuela es Nuestra. Vamos a llegar el año próximo a entregar a 130 mil escuelas presupuesto para el mantenimiento. Y lo último es decirles que estamos muy contentos porque se estableció un sistema de becas preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. En el caso de educación básica, preescolar, primaria y secundaria son seis millones de becas. Esto nunca se había llevado a cabo en el país. En el caso del nivel medio superior, bachilleres, preparatorias, cuatro millones de becas. todos los estudiantes de educación pública en México tienen su beca de nivel medio superior. Pueden ver las estadísticas y en el nivel básico y en el nivel medio superior ha disminuido considerablemente la deserción escolar. Además, ustedes lo saben bien, en el nivel medio superior es el nivel de la adolescencia, es el nivel más difícil y es donde tenemos que cuidar a los jóvenes en el caso nuestro para que no caigan en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen, que no se los lleven los de las bandas de la delincuencia. Estamos dando abajo la pelea con estos de las bandas de la delincuencia organizada, del narcotráfico y les estamos quitando sus semilleros, sus ejércitos de reserva para delinquir, porque ahora se garantiza a los jóvenes el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Cuando les digo que se les garantiza el derecho al trabajo es porque hay dos millones seiscientos mil jóvenes en México que se les da trabajo como aprendices, el que no estudia y el que no tiene trabajo se le contrata como aprendiz y se forma, se capacita en una empresa, en un comercio, en un taller y recibe un salario mínimo. De esta forma estamos atendiendo a los jóvenes. ¿Saben qué hacían antes? Llamarles despectivamente ninis que ni estudian ni trabajan de manera discriminatoria, pero nunca volvieron a ver a los jóvenes. en seis gobiernos anteriores, 30 años antes del gobierno nuestro, la inversión a los jóvenes de todos los programas de gobierno sumó siete mil millones de pesos. En el tiempo que llevamos nosotros, sólo este programa que se llama Jóvenes Construyendo del futuro, significa una inversión que no gasto de cien mil millones de pesos. Y son doce millones de becas de nivel básico, medio superior, son casi 500 mil becas, mucho más de los que estudian en la UNAM, que es la universidad más importante de México y más grande en cuanto al número de alumnos, igual que el Politécnico, para que no se vaya a sentir aquí mi maestro. Y becas de posgrado, doce millones de becas. Entonces, recapitulando, es apoyar a los maestros, nuevos contenidos en los libros de texto, la escuela es nuestra y becas para los jóvenes. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo logramos tener presupuesto? México tenía un problema, padecíamos algo peor que una pandemia, una peste. México padecía de corrupción. Entonces, había una élite, una oligarquía, una pandilla de rufianes que se dedicaban a saquear al país. Y eso se acabó, lo cortamos de tajo y ahora todo lo que se tiene se distribuye con justicia y por eso la gente está muy contenta en México y también nosotros estamos muy contentos de tenerles aquí. Muchas gracias. procedemos a la declaración de la apertura de la décimo segunda conferencia internacional de educación postsecundaria superior e investigación a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Al protocolo a la formalidad protocolo y ceremonial dice así hoy a las 12 15 de la tarde del día 24 de octubre de 2023 día de las Naciones Unidas como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos doy por inaugurada la décima segunda conferencia internacional de educación postsecundaria superior e investigación de la internacional de la educación muchos éxitos en sus actividades y México es su casa gracias le solicitamos respetuosamente continuar de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano en sus actividades ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera, concluye este evento, se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia. ¡Gracias! 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 Nosotros les informamos que la primera actividad en 30 minutos que se realizará es la plenaria denominada financiación pública. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.